Bien, muy buenos días. Comparezco un año más, acompañado del Viceconsejero de Infraestructuras y Emergencias y la directora de la Agencia de Protección Civil de esta consejería para hacer el balance de gestión del 112 durante el año 2020. Un balance de gestión que aprovechamos siempre a publicitar en la celebración, como es hoy jueves, del Día Europeo del 112. Y un balance de gestión de un año complejo, de un año especial, de un año que no lo olvidaremos, y un año en el que precisamente en el 112 recayó una parte relevante de las consecuencias de la pandemia de la COVID-19. Quiero, para empezar, agradecer a todas las mujeres y a todos los hombres que integran el 112, el servicio de emergencias, el centro de coordinación de emergencias, la unidad de apoyo logístico, toda la estructura de emergencias de Castilla y León, por el esfuerzo realizado. Es un esfuerzo importante, en momentos muy difíciles, en momentos de mucha incertidumbre, en momentos de mucho temor, porque no se conocía la forma del contagio y, por tanto, había mucho temor. Y, sin embargo, fueron mujeres y hombres, personal público y personal colaborador de empresas privadas, que han mantenido el tipo en esta importantísima gestión de la Junta de Castilla y León al servicio de la seguridad, de la tranquilidad de los ciudadanos en unos momentos tan críticos. Entrando en las cifras, en las cifras grandes, durante el año 2020, el 112 de Castilla y León gestionó 302.404 incidentes, un 1,7% más que los incidentes gestionados en el año 2019. Y se atendieron prácticamente 950.000 llamadas, una cifra que, sin embargo, son 100.000 llamadas menos que en el año 2019. Ya veremos por qué. Un 9,6% menos de llamadas. Pero, en cuanto a los servicios de emergencia, la sala del centro de emergencia requirió la intervención de los distintos servicios, de las más de 90 entidades públicas y privadas que colaboran en la movilización, que hace el 1 o 2 del servicio más adecuado para hacer efectiva la solución de la emergencia. Repito, estos servicios intervinieron en 418.007 ocasiones. Concretamente, más que el año 2019, que fueron 406.085. Equivale más o menos a un aviso a un servicio de emergencia cada 76 segundos. Creció el porcentaje de avisos a emergencias sanitarias de Castilla y León, SACIL, que sitúa un 35,1% de las actuaciones en el año 2019. Y, sin embargo, el año 2020 ha sido un 39,2%. En consecuencia, hay un incremento, como ven, de un 4,1% en los avisos a emergencias sanitarias. Sí se redujeron los avisos que requirieron la presencia de los fuerzos y cuerpos de seguridad, ya sean del Estado o de la Policía Local. Alcanzó el 51,7% en 2020, frente a un 56,9% del año 2019. Y, en cuanto a estos números generales, también se redujo el porcentaje de avisos de los servicios de extinción de incendios, que fue un 4,2% frente a un 4,5% del año 2019. Esas son las grandes cifras del servicio 112 durante el año 2020. Vamos a desgranar, voy a desgranar más datos en concreto. Y, en primer lugar, pues, qué supuso la declaración de la epidemia de la enfermedad COVID-19 y a qué afectó al centro de emergencias, a la sala, al centro de coordinación de emergencias durante el año 2020. Bueno, pues, podemos decir que afectó de forma importante. Entre los meses de marzo y mayo, meses, por tanto, álgidos de la primera ola de la pandemia, se atendieron un total de 183.880 llamadas. Fueron menos llamadas que el mismo periodo del año anterior, que fueron 248.197 y supuso, por lo tanto, un descenso del 26%. También afectó a las llamadas en distintos idiomas. Ya saben que, aparte del español, se atiende en el 112 al italiano, francés, portugués, inglés y alemán. Bueno, por las restricciones de la movilidad, también se percibieron el número de llamadas en idiomas distintos al español. En 2019 se atendieron 1.427 llamadas en otros idiomas. El año pasado, en 2020, han sido 863, por lo tanto, un descenso de un 39,5%. La pandemia también conllevó reformas estructurales. Primero, en los tipos de incidentes específicos que se configuraron. Se configuraron dos tipos de incidentes específicos. Las consultas de coronavirus, que en el mes de marzo supuso gestionar 12.093 incidentes. Y también, a partir de octubre, se han integrado en la gestión del 1.1.2 los incidentes por incumplimiento de medidas establecidas por la Junta de Castellano o por las autoridades nacionales, que han supuesto, repito, unas incidencias de 2.736 gestionadas en 2020 en cuanto a estos incumplimientos de medidas. Y esas reformas estructurales no solo fue en la forma y en la configuración de los avisos y de las incidencias, sino también en la estructura de la sala. El 1.1.2 cuenta, contaba siempre, con una sala de respaldo, pero que ha tenido que potenciarse durante la pandemia. Durante la pandemia, en plena pandemia, al principio, muy al principio, se hicieron las reformas necesarias para que esa sala aumentase su capacidad. Aumentara de una capacidad de 10 puestos de operación, que no solo son 10 puestos, sino 10 personas preparadas para asumir esos puestos, además de la sala principal, y se pasó de 10 a 30 puestos. Eso permitió convertir esta sala en un centro autónomo, igual y gemelo al principal, que en caso de no poder operar este último por algún tipo de brote de coronavirus, tuviera, por lo tanto, plena funcionalidad inmediatamente el centro de respaldo. Y, desde luego, también el centro de respaldo podía haber operado en paralelo con el centro principal, si hubiera sido necesario para duplicar las capacidades y atender las emergencias. Entrando en los tipos de emergencia que atendió el 1.1.2, el servicio 1.2 en 2020, pues tenemos incrementos y decrementos. Se incrementó las consultas médicas, lógicamente. Se incrementó en un 239% respecto al año 2019. En el año 2019 fueron 9.542 y en el año 2020, 32.416. También hubo un incremento de más del 50% de los incidencias relacionados con ruidos y o molestras en la vía pública o en los domicilios. También hubo un incremento de las atenciones sanitarias en los domicilios. Un 15% creció. Sin embargo, hubo descensos. Un descenso, lógicamente, en los accidentes de tráfico por la limitación de la movilidad urbana y de los vehículos. Se descendió estas incidencias un 26,2%. Y también las atenciones sanitarias en la vía pública, propio también de la falta de movilidad, de la limitación de movilidad, que ha descendido en el año 2020 un 33,7% respecto al año 2019. En materia de intoxicaciones de cualquier tipo de gas, el año 2020 presenta los siguientes números. Gestionaron un total de 68 incidentes frente al 97 del año 2019, con una reducción de casi un 30%. Y de esos 68 incidentes, 49 estaban relacionados con los sistemas de calefacción de las viviendas. Algo que insistimos con campañas permanentes en los medios de comunicación para que se atienda adecuadamente el mantenimiento y el funcionamiento de estas instalaciones. Estas instalaciones de gas, instalaciones de carbón vegetal, de otros tipos de combustibles vegetales. Y esos 49 incidentes tuvieron como consecuencia la intoxicación de 90 personas. Y cinco de ellas desgraciadamente fallecieron. Es una importante reducción en comparación con el año 2019. Y curiosamente a pesar de haber estado las personas, las familias más tiempo en casa. Lo que indica una mayor atención. El año 2019 fueron intoxicadas 164 personas. Más bien es cierto que hubo solo tres fallecidos, solo entre comillas, lógicamente, en 87 incidentes con los sistemas de calefacción. Por lo tanto, una reducción. En cuanto al resto de incidentes, podemos subrayar. Acidentes viales sin heridos han sido 11.881 incidentes. Con heridos 3.936. Hablo de aquellos que han sido gestionados a través del 112 porque hay otros que se han gestionado directamente sin intervención del 112 por las razones y las circunstancias que cada uno conlleva. A atropellos se ha intervenido el 112 en 699 incidentes, 273 rescates, de ellos 192 en montaña, y más de 5.500 incendios de todo tipo, que incluyen 706 en viviendas, 432 en vehículos y 872 forestales. Hubo más incendios forestales que no pasaron por el 112. Lógicamente, estos son los que gestiona la sala del 112. También hubo 6.700 incidentes por agresiones y peleas. En cuanto a emergencias sanitarias en la vía pública, se gestionaron 24.599 incidentes. Y en cuanto a emergencias sanitarias en domicilios, que ya hemos visto que aumentaron respecto al año 2019, un total de 102.143. El 112 sigue teniendo una importante satisfacción de las personas que contactan con el centro, tanto en el tiempo de respuesta como en el trato recibido. Estamos hablando en orientación de una satisfacción de en torno al 98% positiva de las personas usuarias del servicio y, por lo tanto, dice mucho de la profesionalidad y de la entrega y de la concienciación y del buen trato y la buena gestión por parte de las mujeres y los hombres que integran este servicio. Por provincias, a grandes rasgos, Valladolid encabeza la lista de incidentes con 62.221, seguido de Burgos con 55.404 y de León con 48.249 incidentes. Decíamos antes que se atiende en varios idiomas, en el 112, en la sala del 112. Concretamente, podemos desgranar las incidencias atendidas en los distintos idiomas. De las 863 llamadas atendidas en idiomas no español, el 51,1% fueron en portugués, 441 llamadas. El 23,3%, 201 llamadas fueron en francés. En inglés han sido el 17,5%, 151 llamadas. Y en alemán, un 1,9%, 16 llamadas. Además, también se atendieron 54 llamadas en otros idiomas a través de plataforma de traducción italiano y otros idiomas que hay que dar respuesta a todas las personas que, bien residentes, bien en tránsito, precisan de los servicios del 112 en Castilla y León. A lo largo del año 2020, también, el centro de emergencias ha recibido visitas, visitas organizadas, lógicamente, hasta el 14 de marzo, que se inició formalmente el estado de alarma y han limitado los actos presenciales. Hasta ese momento, en el año 2020, se habían producido 1.089 visitas organizadas para conocer el funcionamiento del centro y se han impartido charlas de difusión en varias capitales de provincias, 786 personas. Estas actividades, lógicamente, tanto unas como otras, han sido suspendidas preventivamente a partir del 14 de marzo del año 2020. Y el grupo de rescate y montaña, que ya saben que es un helicóptero con equipamiento sanitario y también de rescate especializado y con grúa, ha realizado por parte de la Junta de Castilla y León 57 operaciones, una menos que el año 2019. Concretamente, ha hecho 19 rescatos en León, 12 rescatos en Ávila, 10 en Palencia, 5 en Zamora, 4 en Segovia, 2 en Burgos, 2 en Salamanca, 2 en Valladolid. En la Comunidad de Madrid, también, hemos auxiliado con un rescate. El mes que más concentra, lógicamente, es el mes donde hay más actividades en el medio natural, en la montaña. En julio, ha tenido 17 activaciones. En septiembre, ha tenido 11 activaciones. En agosto, 7. En febrero y junio, 5 cada mes. En noviembre y diciembre, 4 en ambos meses. En octubre, 2 activaciones. Y en enero y marzo, 1 activación cada mes. Como vemos, y con esto termino los números, una actividad muy importante del 1-1-2, uno de los elementos fundamentales, junto con el Centro de Coordinación de Emergencias y la Unidad de Apoyo Logístico, de esa estructura de ayuda, de protección ciudadana, un servicio muy bien valorado por la ciudadanía y que, desde luego, especialmente en año 2020, especialmente en un año complicado y difícil, ha tenido un funcionamiento óptimo, sin que se haya reflejado ninguna incidencia, ninguna insuficiencia y ninguna caída del sistema en ningún momento. Por lo cual, termino, como empecé, agradecer a todo el personal, a las mujeres y hombres que trabajan y que desempeñen su función en el 1-1-2 por su extraordinaria labor. Muchas gracias.